Es decir, con lo que estoy de acuerdo apoyo, pero estoy en contra no apoyo. Y en realidad no es así, no es una comodidad, es todo lo contrario. Tener autonomía es una incomodidad. Es decir, puede ser una comodidad para un libre pensador. Un libre pensador que a lo mejor tiene que consultar nada más que con la almohada sus decisiones. Y después sí, tiene autonomía para decir lo que ha reflexionado. El tema es que nosotros, la incomodidad es que nosotros pertenecemos a organizaciones. Pertenecemos a una organización con un set autónomo y pertenecemos a organizaciones de base también en las cuales construimos. No estoy desvalorizando a aquellos compañeros que hacen aportes de su individualidad a la discusión. Es decir, no estoy subestimando eso. Digo, pero pertenecer a una organización de la clase, estar en una central y ser autónomo no es una posición cómoda. Hay alguna cuestión en esa autonomía que nosotros planteamos de los gobiernos y de los partidos políticos. Como decimos siempre, no es ser polia de transmisión de sus decisiones, sino es al revés. Una polia de transmisión al revés de las decisiones que se discuten en la clase hacia los partidos y hacia, precisamente, hacia los gobiernos. Podemos dar ejemplo, y desde lo partidario podemos plantearlo, por ejemplo, en la década del 70, las juventudes, las juventudes, la década del 70, que pertenecían a los diferentes sectores. Viendo desde mi visión, desde aquella época en el peronismo, que pertenecíamos, por ejemplo, estoy hablando de lo político, no lo general, pero que pertenecíamos a un movimiento político, que era el peronismo en ese momento, pero con una agenda propia. Una agenda propia y que trataba que las discusiones se llevaran con mayor o menor éxito, pero era al revés. No es esperar las decisiones de aquel gobierno, que lo consideremos un gobierno propio, para apoyar, o las decisiones que se discuten en un partido para apoyarla, sino es exactamente a la inversa. La autonomía es parte de la discusión de la propia clase trabajadora, el lugar que nos organizamos, y desde ahí plantear las posiciones y esa autonomía. Y desde esa autonomía nos permitió construir esta central y estar en esa situación. Hay frases que parecen ya hechas, pero la verdad que tienen un valor. Una es que nosotros vamos construyendo verdaderamente sin recetas, o sí basándonos en raíces muy profundas de la clase trabajadora, pero cuando decimos que vamos navegando, construyendo el barco en el cual navegamos, o cuando muchas veces nos dijimos casi con ironía, estamos en el desierto con una lata de sardina. Y es así. Había un poema que había hecho un compañero Giles sobre Germán Abdala, que fue que había fallecido, y en una de las... Siempre estás presente en nuestras... Y nuestras veces flacas movilizaciones o algo, no lo estoy diciendo, no conocía el poema. Y esas flacas movilizaciones que en ese momento parecían que no tenían ningún futuro, o que eran... Había que estar porque había que estar, porque no podíamos hacer otra cosa, pero es sentar las bases de construcción de movimientos mayores y de construcción de ese poder popular. La autonomía crea poder popular. La autonomía crea poder popular. Porque vas debatiendo, como decíamos, no somos individuos autónomos. Somos individuos que tenemos autonomía de pensamiento, pero perteneciendo a una organización, tenés que discutirlo. En tu organización tenés que avalar lo que decía la clase en esa organización, y después tenés que bancar como individuo lo que dice esa organización. Pero esa organización autónoma. No la autonomía de las individualidades que las componemos. Así que, en ese sentido, tener esta autonomía nos permite plantearlo, como siempre antes de alguna charla, volvemos a leer el grito de Bursaco, porque a pesar de haber estado ahí, ese día siempre, cada vez que tenemos que ver la charla, lo volvemos a leer, y esa autonomía nos permite, como dice tal cual el grito de Bursaco, no aceptar las leyes del mercado, aunque a veces no quieren que las aceptemos, como si fueran hechos de la naturaleza, dice, como los árboles y las piedras, sino verdaderamente cuestionarlo, esas leyes del mercado. Porque muchas veces, hasta de los mismos sectores populares, no quieren convencer que no se puede hacer otra cosa. Y bueno, ¿qué querés con el FMI? No se podía hacer otra cosa. ¿Qué querés con el salario universal? ¿De dónde sacás la plata? No se puede hacer otra cosa. Y nosotros de la autonomía decimos que sí se puede hacer otra cosa, diga que nos diga, gobierne que nos viernes, se puede hacer otra cosa, porque movilizamos y rechazamos los fondos monetarios internacional, diciendo que se podía hacer otra cosa, y dimos las propuestas para hacer otra cosa. Y el salario universal nos pide a nosotros de dónde vamos a sacar ese 1% del Producto Bruto Interno, ¿dónde van a sacar la plata? Ahora, y nosotros en nuestra autonomía decimos, ¿por qué no le van a preguntar a los que fugaron 44 mil millones de dólares, dónde está esa guita? ¿Por qué no le van a preguntar, por qué no en las retenciones, las retenciones que se niegan a tener una retención, esa plata para qué se puede utilizar? ¿Por qué a ellos no le preguntan? Bueno, la autonomía de la clase nos permite plantear de nuestra CTA autónoma todas estas cuestiones. Y llegamos a pocos días del 11 de agosto, donde tenemos que ratificar el tema de la autonomía. Ya van a hablar los compañeros y las compañeras de esos cuatro gritos de Bursaco, y seguramente van a ampliar lo que yo planteo, pero me parece que el tema de la autonomía es uno de los valores, en realidad no voy a decir más importante, porque esos cuatro gritos que describieron los compañeros, estoy diciendo los cuatro gritos, yo estoy robando a ellos, nunca dije los cuatro gritos, pero se los estoy robando a la convocatoria, los cuatro son importantes, pero sí, sí, estuve ahí, estuve ahí, pero le digo, le robo el término, yo como siempre dije el grito, pero ellos me ponen los cuatro gritos y es cierto, son cuatro puntos, así que le estoy... Y uno no tiene... Sí, a ver, esto vi una foto, y ella dice que los que tenemos años y estamos muy jóvenes, pero llegamos desde ese grito de Bursaco a la CTA Autónoma de hoy, a ese 11 de agosto, con un millón cuatrocientas mil compañeros y compañeras en condiciones de votar, con todas las vicisitudes y fracturas que tuvimos también, tuvimos discusiones a interno y sin embargo nosotros nos planteábamos, nos planteamos con esa autonomía y hoy llegamos a esta elección sin cuestionamiento, sin que nos puedan negar, aunque nos puedan mirar para otro lado, pero sabemos que cuando nos quieren negar, nos quieren hacer invisibles es precisamente por los postulados que tenemos de organización autónoma de la clase. Así que en esta autonomía de los patrones, de los partidos políticos y de los gobiernos, es donde esta central va a seguir construyendo. Y este 11 de agosto va a ser un ejemplo de movilización, de hecho de masas y de ratificar en nombre de los compañeros y compañeras que nos precedieron a lo largo de la historia, no solamente de la formación de nuestro central, sino a lo largo de la historia que se plantearon frente al poder real. Para equilibrar ese poder, ese poder económico, ese poder que describimos siempre tan poderoso, es necesario construir un poder de la clase trabajadora. Y ese poder, no somos el ombligo del mundo, pero sí somos una herramienta clave para construir la unidad autónoma. Así que compañeras y compañeros, muchísimas gracias. Compañeros van a seguir. Bueno, ¿se escucha ahí? ¿Se escucha bien? Bueno, continuemos entonces con esta parte. Soy como el otro yo, la parte femenina, digamos, de Ricardo. ¿Eh? La validad. Sí, no, pensábamos ayer, y como decía Ricardo bien y Ana recién, nos encontramos ahora, bueno, nuevamente repensándonos, ¿no? Y le dice, bueno, uno habla de autonomía, releía los materiales que hicieron los chicos sobre los cuatro gritos de Bursaco, y bueno, está bueno que estas situaciones te obliguen de alguna manera a sentarte a releer y a repensar lo que construimos como clase trabajadora, lo que construimos como trabajadores de esta nación, y los debates que nos dimos en estos años. Y por un lado, ahí me ponen que hablen más fuerte, ¿sí? No se escucha entonces, bueno. O pegados, bueno, ahí, ok. Y yo decía, bueno, 30 años con una organización que ha tenido niveles de debate, y que tiene niveles de debate realmente importantes, la verdad que nos impresiona y recuerda todo lo que hemos discutido alrededor de estos conceptos, ¿no? De autonomía, libertad, democracia sindical, y reconozco que uno de los temas que no han sido puestos tan en un debate concreto ha sido el concepto, digamos, la categoría, el grito sobre la ética, ¿no? Que me parece como muy importante que en esta etapa también nos preguntemos, acá ya no voy a hablar del tema, pero sí me parece importante que repensemos por qué los compañeros cuando se sentaron a discutir plantearon el tema de la ética y que implica para la clase trabajadora la ética política, la ética sindical, la moral. Digamos, estas categorías como que tienen una enorme densidad, ¿no? Si uno se pregunta, bueno, ¿cómo abarcamos la discusión, el debate, algún aporte acerca de autonomía en cuatro categorías, cuatro conceptos con mucha densidad? Y pensaba que en este último tiempo quizás hemos sido las compañeras mujeres las que hemos discutido más la categoría de autonomía. Y además le hemos discutido en el marco de un debate importante dentro de los feminismos que es la categoría de autonomía frente a la categoría de independencia, ¿no? Independencia, autonomía, interdependencia, y ha sido una categoría muy fuerte. En ese momento cuando, bueno, cuando se organizó nuestra central y cuando fue el grito de Bursaco, digamos, no teníamos claridad ni debates ni discusiones con tanta densidad dentro del movimiento de mujeres, pero reconozco que en términos personales la discusión sobre la autonomía me le han dado mi acercamiento al feminismo y mi lectura y mi compartir los debates con las compañeras. Me interesaba que repensemos un poquito la autonomía con respecto a los patrones, ¿no? Porque pareciera la que es la más sencilla. Uno dice, bueno, autonomía de los partidos políticos, y eso nos ha ayudado a muchas discusiones. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de autonomía con respecto a los partidos políticos? Si nos mantenemos independientes, si somos un sindicalismo sociopolítico, si intervenimos en la política partidaria. Eso ha sido muy discutido en nuestra organización y sigue siendo discutido. Y hemos, por supuesto, llegado a acuerdos, acuerdos que son momentáneos y que tienen que ver con cada uno de los procesos históricos. Eso lo discutimos mucho, discutimos mucho la autonomía de los partidos políticos, y lo discutimos incluso con otros compañeros y compañeras que participan de otras organizaciones político-partidarias, y que por ahí tenemos diferencias con ellos en ese sentido. Pero me parece que lo que menos discutimos es lo de la autonomía frente a las patronales, porque entendemos que eso es una cuestión absolutamente clara, ¿no? Sencilla. Cuando hablamos de organizaciones sindicales que no son autónomas de la patronal, rápidamente nos referenciamos en las burocracias sindicales, decimos, bueno, o en el sindicalismo empresario. Y nos resulta muy sencillo diferenciarnos de esa construcción de esas organizaciones. Pero lo que creo que muchas veces no pensamos en la autonomía con las patronales en función de lo que tiene que ver con la construcción teórica, ¿no? Digamos, con cómo intervienen los patrones ideológicamente sobre nuestras organizaciones y sobre nuestras conceptualizaciones, ¿no? Entonces, hablamos mucho del individualismo en este último tiempo, hablamos a partir de la década del 90 de, digamos, de las derrotas, digamos, de la profundización del capitalismo en su modelo neoliberal. Hablamos mucho de las derrotas en ese sentido, hablamos mucho de, digamos, de cómo hemos perdido perspectivas de independencia, cómo nos ha ganado la cabeza el neoliberalismo, cómo se profundiza lo, lo, digamos, todo lo que tiene que ver con las categorías del individual por encima de lo colectivo, y muy pocas veces somos capaces de profundizar y ver cómo está relacionado con la autonomía con respecto al tema de las patronales, ¿no? Entonces, me parecía que debíamos repensar y rediscutir, acá me anoté algunas cositas porque no me quiero olvidar, de alguna manera de cómo es necesaria la discusión de la autonomía para generar contrapoder. De alguna manera, digamos, todas las organizaciones de trabajadores, no solamente en la Argentina, sino en el resto del mundo, cuando se plantearon la discusión de la autonomía, se la plantearon efectivamente contra las patronales, digamos, y como una construcción de contrapoder y de contrahegemonía. Y en ese sentido, bueno, la posibilidad de construir un nuevo relato, nuevos relatos que tuvieran que ver con nuestra conciencia de clase en componer al trabajo de los trabajadores en el centro del modelo de producción, ¿no? Esta tensión de capital-trabajo, que es una tensión que es mucho más compleja, que es la contradicción más fuerte, podríamos decir que es la contradicción capital-vida, que incluye la contradicción capital-trabajo, digamos, se plantea con claridad cómo interviene la patronal y cómo intervienen, digamos, con todo lo que tienen a su disposición, empezando por los organismos financieros internacionales, digamos, y por ese enorme capital y de teóricos, y de, digamos, de teóricos de, digamos, para nosotros del enemigo que construyen ideología para convencernos de que todo lo que tenga que ver con la construcción de lo colectivo es un error, digamos, no nos lleva a ningún lado, digamos, donde nos convencen de que la única salida es la salida individual, lo vemos todo el tiempo cuando discutimos con muchos de los compañeros de la juventud, discutimos todo el tiempo cómo, digamos, nos ha ganado la cabeza la construcción de lo individual frente a la construcción de lo colectivo, digamos, de lo dificultoso que tenemos en nuestras organizaciones para, digamos, convencer a los trabajadores de la necesidad de organizarnos y, digamos, y de todas estas estrategias que tienen desde la discusión de, bueno, negar la importancia de la organización sindical, lo que nos pasa permanentemente de la Organización Internacional del Trabajo cuando nos dicen todo el tiempo los patrones que la relación es una relación de casi de solidaridad, ¿no?, entre los empresarios y los trabajadores, casi una relación de igualdad, casi una relación de reciprocidad, donde uno da el trabajo y el otro es una especie de colaborador, ¿no? Digamos, toda esa armadura ideológica que van construyendo y que tiene un momento histórico que es exactamente en la década del 90 fundamentalmente y que tiene que ver con la irrupción fuertemente de la teoría donde dice que la clase no alcanza como, digamos, para entender la realidad. Cosa que uno puede decir desde una perspectiva que es cierto, que es insuficiente, que la categoría clase trabajadora no alcanza para explicar toda la realidad y automáticamente empiezan a producirse. Una enorme cantidad de textos que tienen que ver con lo que se entendió como el movimiento multicultural, que lo podemos reivindicar en algún sentido, y que se plantea, ¿no alcanza la clase? Tenemos que empezar a trabajar sobre lo micro. Entonces, ahí vamos. Trabajamos sobre las mujeres, trabajamos sobre los pueblos originarios, trabajamos sobre lo racial, trabajamos sobre lo migrante, trabajamos fuertemente sobre la fragmentación. Una fragmentación que impactó muy fuerte, digamos, impactó en nuestras universidades, particularmente en las universidades argentinas. Hubo mucho financiamiento, y esto tiene mucho financiamiento de las organizaciones internacionales, aliadas al capital internacional, para que trabajemos sobre esas cuestiones fragmentadas, digamos, sobre la definición de que, bueno, la clase es insuficiente para explicar la realidad. Eso tiene mucho que ver con, digamos, esta cuestión de la autonomía, y, digamos, cómo el empresariado, las grandes corporaciones, el capital, digamos, aliado con los intelectuales, trabaja sobre la concepción de nuestras posibilidades de construir colectivos dentro de las empresas. Digamos, y del valor y de revalorizar la importancia de la organización, y además revalorizar el debate acerca de la necesidad de la organización y de revalorizarlo en términos que siempre lo entendió la clase trabajadora, que ponen la centralidad del trabajo y la centralidad de nuestros derechos. Digamos, todo este proceso de desgaste donde permanentemente se nos interpela acerca del valor de lo colectivo. Entonces, digo, bueno, ¿qué significa hoy la autonomía frente a las patronales? La autonomía frente a las patronales también significa no solamente repensar maneras de organizarnos, que eso lo hacemos permanentemente. De hecho, digamos, cuando organizamos esta nueva lista, que se va a presentar la lista número uno para las próximas elecciones, nos pensamos también en las maneras que teníamos de organizarnos, las nuevas maneras que requería cada una de las secretarías, cada funcionamiento de nuestra organización, para ver si eran suficientes para seguir construyendo esa autonomía de la clase trabajadora frente a este nuevo embate bestial de las patronales y del gran capital internacional. Pero me parece que tenemos que reforzar la discusión acerca de cómo operan en cada una de nuestras organizaciones, de cómo operan en los grandes medios de comunicación, de cómo operan los teóricos para seguir haciéndonos creer que lo colectivo no es un valor, y que el mejor sindicato es ese sindicato efectivamente que no existe, que la mejor organización es la organización que no existe, y prestar atención fuertemente a eso. Bueno, así que me quedo por acá para dejarle a los compañeros la palabra. Muchas gracias, Ale. Gracias, Alejandra. Mientras se preparan, Daniel y Víctor, quiero agradecer la presencia de Citraí, de compañeros de ATIC, de Provincia de Buenos Aires y Capital, compañeros y compañeras, sindicato de costureras, que mientras la escuchaba Alejandra veía ahí en el Zoom una compañera que está trabajando, hilando, y ahí está. La verdad que es maravilloso este momento para mí, este suceso de producción, de conocimiento, de formación, que suceda mientras una compañera también trabaja, y tal vez haya otros y otras, así que a las compañeras costureras un saludo, Juventudes, Sindicato de Inquilinos, Chubut, FENAT, y Sindicato Nacional de Enfermería. Daniel y Víctor van a continuar con Libertad y Democracia Sindical, les pido por favor a ambos que recuerden hablar bien pegado al micrófono porque me dicen que no se escucha sino en el Zoom. Por favor. Gracias. Bueno, buenas tardes compañeras, compañeros, buenas tardes a todos. Bienvenido, y agradezco la invitación y esta iniciativa del Instituto, me parece que nos hacía falta que este debate que necesitábamos y hablar de Libertad Sindical es hablar de la propia CTA. Hablar de Libertad Sindical es hablar de un instrumento de poder para nuestra clase. es como decía Víctor de Genaro, es la, uh, ¿qué pasó? es la, decía Víctor, Libertad Sindical es liberar a la clase para que aquel que quiera pelear se organice y pelee. y es un instrumento de distribución de riqueza, digo, centrado en lo que, la verdad que lo que dijo Alejandra me disparan algunas cuestiones, yo voy a decir algunas cuestiones técnicas porque me decían los compañeros del Instituto que esto también tiene que ver con la formación y decía la compañera damos muchas cosas por sabida y la verdad que, este, dejamos títulos y no profundizamos. Entonces me parece que es fundamental decir que la libertad sindical es un derecho humano fundamental que está establecido en los tratados internacionales y fundamentalmente definido en el convenio 87 de la OIT el cual establece que los trabajadores sin ninguna distinción y voy a ir mencionando cosas que tienen que ver con las restricciones a la libertad sindical para dejarle por ahí después la parte más política a Víctor sin ninguna distinción por lo tanto todos los trabajadores nos falta Omar hoy que estaba integrado en este panel tienen el derecho de constituir la organización que estime conveniente para la defensa de sus intereses y dice el convenio todo sin ninguna distinción y sin autorización previa el ejercicio de la libertad sindical como derecho de organización no solo no le tenemos que pedir permiso a nadie sino que en la práctica lo tenemos que ejercer directamente porque parece que el gobierno y todos los gobiernos creen que si no sacan una resolución reconociendo algo que a nosotros el título como dice siempre Ricardo nos lo dan los trabajadores de dirigentes y de organización por lo tanto ellos deberían realizar solo eso no lo hacen y después voy a profundizar este tema y también está contemplado en el convenio 98 de libertad sindical y negociación colectiva en cuanto a proteger al trabajador en el lugar de trabajo y a la no injerencia de una organización en otra cuestión que también va a tener que rendir cuenta el ministerio de trabajo de la nación porque ha cambiado allí el funcionamiento y estas cosas se realizan entonces y en ese convenio 87 de libertad sindical este también nos habla de que esa organización que se constituyen pueden tienen la facultad de redactar sus estatutos sus reclamentos hacer su administración y designar su programa de acción por lo tanto allí también tenemos el derecho de huelga tantas veces negado por las patronales por lo tanto ahí tenemos la trilogía de los derechos fundamentales que tenemos que tener para la defensa de los trabajadores y que debemos ejercerlo y esto no es en abstracto y lo puede hacer la CTA y todas las organizaciones que están presentes porque son las que el sujeto activo de estos hechos no nada sería si fueran solo teorías escritas por lo tanto libertad sindical negociación colectiva derecho de huelga esto es la autodefensa de los trabajadores el contenido de las relaciones del trabajo en la negociación colectiva y el derecho de huelga como garantía para el ejercicio de esos derechos ¿qué pasa cuando no existe la libertad sindical cuando se restringe y yo decía que era un instrumento de distribución de riqueza me limito a un informe de la organización internacional del trabajo del año 2009 que establecía que en América Latina el 70% de los trabajadores tenían restringido el derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva esto es lo que nos explica por qué América Latina siendo un continente tan rico es el más desigual del planeta no funciona la libertad sindical la negociación colectiva y el derecho de huelga y no es por casualidad que no funcione voy a entrar porque hablaba del neoliberalismo y me parece que es clave porque hay vientos que están soplando que me parece que en algunos casos se vuelven a parecer a los 90% por ejemplo no podríamos hablar de una sociedad de la existencia de la libertad sindical si previamente no existen las libertades públicas en sus diversas formas por lo tanto si no existe el derecho de reunión el derecho de expresión si no existen las garantías de los derechos a la libertad y qué está pasando en nuestro país hay este hay vientos en algunos lugares en algunas provincias casualmente tres voy a marcar que tienen que ver con ese gobierno que tienen que ver con esa ideología no es casualidad que en Cujuy Milagro Sala siga preso y esto es violaciones de las libertades públicas y de la libertad sindical no es casualidad que nuestro compañero y secretario general de Misiones Coqui Duarte esté siendo procesado atacado por el gobierno este instrumentado directamente del gobierno su procesamiento este contra otro dirigente judicialización de la protesta social y esto este llegó a lo máximo ayer a la noche cuando ayer cuando con la detención de Roberto Macho este nuestro secretario general de la CTA de Mendoza detenido y llevado a un penal por una contravención como es cortar el tránsito por una movilización en la ciudad de Mendoza que vientos que vientos están soplando estamos volviendo para atrás y por eso lo que decía Alejandra sobre el neoliberalismo me parece que es fundamental porque la libertad sindical también a lo que nos lleva y a lo que nos tiene que conducir es a la justicia social como organización sindical como derechos fundamentales de los trabajadores y sobre todo tantas veces proclamado por la organización internacional del trabajo avanzar a la justicia social que tiene que ver con el aseguramiento de la igualdad de posibilidades de todos a alcanzar los derechos económicos sociales y culturales en el mundo y vaya si tendrán que ir de la mano la libertad sindical para ayudarnos a ese tema y Alejandra hablaba del neoliberalismo y acá tenemos un punto de bisagra veníamos de un estado de bienestar y los vientos cambiaron en los 80 y acá se profundizaron si bien esa es una idea que llegó a fuerza de 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 dictadura si no nos llegan este pero luego campeó más fuertemente y se consolidó en los 90 digo y voy a mencionar esto no lo quería hacer pero como Alejandra lo mencionó yo no lo puedo dejar hacer porque me parece que la CTA además de ser una herramienta de organización de la clase también se propuso ser una herramienta política para la clase y fue más allá de las reivindicaciones y va también este y al final hablaremos de esto tendrá que consolidar alguna alternativa política porque vamos a ver las que existen las que tenemos las que conocemos no están de acuerdo con la libertad sindical este lo dejo para pensarlo pero hay hay algunos señores que están hablando en política actualmente y la verdad esto que repugna es una una teoría que nació hace muchos años este que la ejecutaba un austríaco von Hayek este creador del neoliberalismo asesor de Margaret Thatcher asesor de Ronald Reagan asesor de Pinochet miren que casualidad miren miren que elementos era asesor este ellos en su y no era una mera teoría académica en lo académico negaban la libertad sindical negaban la negociación colectiva negaban el derecho de huelga negaban la legislación del trabajo pero tenía una acción concreta dirigida a destruir los derechos del trabajo era la lucha entre el derecho del trabajo en tiempos de neoliberalismo y ellos decían tenemos que suprimir los tribunales del trabajo Pinochet lo hizo decía tenemos que vaciar el derecho del trabajo Menem lo hizo conciliación obligatoria aceptas lo que podés para sobrevivir aunque te deban una fortuna cuando te despidas decían hay que eliminar los principios del derecho y entonces por ejemplo en Uruguay el derecho del trabajo Bordaberri lo pasó al derecho civil y qué pasa con el derecho civil somos todos iguales no hay relación de fuerza cuando el derecho del trabajo tiene que ser protectorio y por último decían y si con todo eso no alcanza hay que presionar a los jueces y también eso lo vivimos no era solo la servilleta de Corage también fue Macri y algunos más que prefiero no nombrarlos pero digo todo lo vivimos a ellos es decir y ellos dicen que el sindicato las leyes es lo que obstruyen el crecimiento y el desarrollo económico en el mundo y que todo tiene que quedar librado al libre juego de las fuerzas del mercado por lo tanto ellos con esa ideología empiezan a cambiar la jerarquía de las normas es la norma económica a ultranza sin miramientos por encima de las normas de los derechos del trabajo y de los trabajadores en sí eso es lo que nos proponía digo porque muchos actualmente están ya algunos lo le pegaron por plagio en ley porque lo que dice en ley lo decía Moncayek allá en el 35-40 y después lo fueron tomando algunos presidentes como los que nombré para ir cerrando digo y qué pasó en los 90 Menem adopta todo esto que pasó con la CGT ya todos lo sabemos es más de gran parte de la CGT claudicó se subordinó a ese poder político y económico que se imponía desde entonces y menos mal que nació la CGT menos mal fundamentalmente digo por ahí el trabajador estatal que fue donde más nació tiene estabilidad en el empleo entonces pero si imaginas lo que nos pasaba a los privados y si no hubiera sido por la CTA quienes fuimos expulsados de esos sindicatos por enfrentar seguramente Víctor yo no estaría seguramente porque vaya a saber que habría sido de nosotros si no hubiera sido por el nacimiento de la CTA y ahí encontramos el camino y ahí la luz para desarrollarnos y demás yo no voy a hablar porque el tiempo no lo da y tendríamos que una hora entera para estas cosas y no voy a ser tan atrevido para eso pero no voy a hablar digo de las restricciones a la libertad sindical que impone la ley argentina no voy a hablar de los fallos de la corte que ya muchas veces se ha hablado pero podríamos decir que hoy casi las organizaciones sindicales por la lucha de la CTA y sus organizaciones casi han igualado los derechos por lo menos en los fallos y en las observaciones de los organismos de control de la OIT a la personería gremial en eso creo que hay que rescatar que la lucha de la CTA poniéndose al hombro la libertad sindical y todas las organizaciones que siguieron ese camino han tratado de romper ese monopolio legal y económico que intenta la CGT entonces dos minutos el modelo sindical que ellos defienden por exitoso y nosotros tenemos que decir y lo hemos dicho y se ha dicho en la central y lo han dicho nuestros dirigentes el modelo depende de su eficacia y es exitoso un modelo que deja el 50% de la clase trabajadora afuera es exitoso un modelo que el 40% de nuestra población es pobre o el 10% es indigente que el 33% y no sé cuántos años y a veces más no está registrado bueno teníamos alguna sospecha sobre este modelo sindical que también habíamos marcado en su momento una que no se modificó en los 90 cuando destrozaron en contra de los trabajadores toda la legislación del trabajo por algo habrá sido y que en la OIT este modelo sindical lo defiende lo defendió el señor Funes de Rioja hoy presidente de la Unión Industrial y presidente de la Copal digo de las dos cámaras la alimentación y la industria en una sola persona fíjense ante quienes este estamos estamos peleando entonces digo este para ir terminando voy a ir digo la CTA y de paso hoy estuve repasando tenemos 65 organizaciones con inscripción gremial tenemos 40 organizaciones con personalidad gremial y tenemos 25 organizaciones en trámite esto hace a las 120 organizaciones sindicales todas las organizaciones sociales y todo el trabajo digo tenemos que plantearnos desde lo político que el neoliberalismo está en contra de la libertad sindical que el peronismo en su gran mayoría abona al unicato sindical que los partidos de izquierda como hemos dicho muchas veces los une con la CGT el espanto por la CTA y el amor por el unicato el sumna es un ejemplo de ello tenemos una oportunidad Yasti dice todos los días que la CTA de los trabajadores que se va a la CGT y la CGT tiene sus dificultades y todos sabemos que los trabajadores están acorralados en una olla presión por lo tanto si acertamos en la política podemos acertar en el crecimiento de la central pero si con todos esos partidos niegan nuestra herramienta fundamental de desarrollo de organización y distribución y no ponemos una alternativa política que además tiene un proyecto de ley para la libertad sindical vamos a estar complicados muchas gracias gracias Dani mientras se prepara Víctor no te olvides Víctor por favor de estar bien cerca del micrófono que Daniel no no obedeció la la consigna también agradecer al sindicato de la industria del cuero que también está presente compañero agrupación de mujeres de Garín de ATCT Escobar premio odontológico argentino de corrientes y el centro nacional de jubilados y jubiladas de AT Olivia y Betty que están acá presentes también compañero ahí ya en la próxima tanda lo menciono Víctor Víctor Grossi cerca del micrófono te escuchamos compañero bueno en relación a lo que ha planteado Dani con respecto a la libertad sindical este que creo que es una cuestión realmente de fondo yo voy a referir también a lo que es la democracia sindical y partiendo de una contracara de la democracia sindical que es el proceso de sindicalización que se ha dado en la actividad privada y la democracia sindical significa la recuperación del poder de los trabajadores dentro de los ámbitos laborales hablo desde la actividad que conozco que es la actividad privada este proceso de sindicalización hoy está rindiendo su fruto le rindió su fruto a Macri y le está rindiendo su fruto a este no sé si llamarlo gobierno pero a este para ser benévolo desorden en que han sumergido nos han sumergido a todos los habitantes de este país a todos la democracia sindical y la recuperación del poder de los trabajadores es el eje de la reconstrucción de este país cuando se habla de los 90 se habla de la entrega de una parte ahora viene la segunda parte de la entrega es esta que estamos viviendo y que hoy creo que nació un personero que no sé si va a durar mucho tiempo pero este aparecieron apareció la embajada de Estados Unidos y puso su hombre seguramente tiene más pero este puso su hombre un negocio también para otros sectores porque lo sacaron de la de la sucesión presidencial y esto como no se sabe cómo termina y si alguien lo sabe que me lo diga tiene una complicidad muy fuerte el sector empresario ya sabemos está buscando la devaluación está buscando la reforma laboral de hecho el ajuste que se ha producido con la inflación que aparte está incentivada por la deuda interna que han ocasionado con los bonos y todo eso que hoy es un número que yo no los escribí en pocos días pocos días tienen que pagar un billón de pesos billón de pesos a quién los trabajadores se puso un salario de emergencia y poner en camino la reapertura de las paritarias a dónde se habló de los trabajadores ningún lado ahora la pregunta es si existiera la democracia sindical realmente y estuviera estructurado el movimiento obrero como debe estar estructurado con su poder esto que hace dos semanas discutían si la marcha iba a ser contra la inflación que acá en este mismo lugar creo que fue acá que lo dije es como hacer una marcha contra la gripe después iba a hacer una marcha que iba a plantear algunas cosas y hoy les están exigiendo que sea una marcha de apoyo ahora si existiera la democracia sindical existirían las asambleas por lugar de trabajo existiría la decisión existiría la urna para tomar decisiones existiría una estructuración poderosa que pondría freno a todo esto y hay un arma si hoy todo el movimiento obrero fuera una votación si queremos paro general o no queremos paro general no me cabe ninguna duda que todos votarían que queremos paro general porque eso pararía Tequilombo eso lo para la verdad es esa no lo para lo testimonial y muchas veces lo discursivo acá lo que para esto es cuando chocan los intereses y los intereses que deben chocar son los intereses de la clase obrera con los intereses del capital esto es así para nosotros lo vivimos todos los días donde aflojas medio centímetro ellos avanzan un metro entonces la democracia sindical que es la libertad y la democracia sindical y ese concepto de un sindicato integrado al territorio que tiene la CTA desde lo sindical es el concepto con el que nacimos nosotros y que nuestro sindicato el CITRAI y que hizo que hace el 16 de agosto próximo van a ser cuatro años que nosotros nos incorporamos a esta central la democracia sindical recuperándose la manera que hay de debatir en el movimiento obrero la asamblea esto es así en todos los órdenes también las organizaciones territoriales también en todas las organizaciones que se van dando hoy como nuevas formas organizativas y que en realidad quienes estamos acá estoy seguro que nos interesa a veces más la legitimidad que la legalidad o sea la legitimidad es la que hizo posible que el CITRAI estuviera cinco años sin papel eso es así nosotros actuábamos 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 y después vinieron los papeles y ahora el 18 vamos a marchar de nuevo incorporando la libertad y la democracia sindical y todas las cuestiones que nos tienen cajoneado todo delincuente con el problema del salario el problema de un aumento de emergencia y poniendo la mirada más en perspectiva lo que significa la famosa pregunta ¿y de dónde va a salir la plata? Esto con cuerpos de delegados que no es fácil nosotros hemos pasado muchas asambleas hasta que los trabajadores empezaron a hablar por ejemplo no hablaban estaban acostumbrados había dos opciones o que te echaran o que te rompieran la cabeza en el caso nuestro entonces nosotros cuando hacemos las asambleas por ejemplo las extraordinarias no ponemos a nadie en los pasillos para que no vayan a pensar las compañeras son los que reciben a los compañeros para que no vayan a pensar que puede haber una patoteada porque en realidad en ese momento donde los trabajadores pueden expresar si pueden expresar cuando los que estamos al frente nos equivocamos lo pueden expresar y se puede originar una discusión que es evolutiva que sirve hoy en nuestra industria en el caso pongo el ejemplo de nuestra industria es una industria de jóvenes porque los accidentes laborales las enfermedades profesionales dejan afuera del trabajo en blanco a muchísimos trabajadores y por supuesto estamos en una industria que más del 50% está en negro y precarizado y los jóvenes los jóvenes que ingresan en la industria de la construcción que es una industria que permite rápidamente incorporarse al trabajo no tienen la menor idea de sus derechos no tienen la menor idea de cuáles son sus derechos entonces los hace trabajar con zapatillas y nosotros paramos la hora y decimos no, tiene que tener botines ropa de trabajo agua fría en verano la ducha el baño una mesa para que coman y los bancos y en un lugar protegido miren lo que se discuta después hablamos de salario en el caso nuestro que no podemos participar de paritaria podemos hacer convenios por por empresa pero en esa situación hay que tener una mirada estratégica porque porque la democracia sindical es el arma es el arma es el arma de estructuración con eso se estructura con eso estamos en cada lugar de trabajo con eso podemos poner frente ahora la CGT en su en su máximo que por supuesto su máximo nivel de entrega y de traición a los trabajadores porque por supuesto yo soy un convencido compañero compañero que esta vela van a pagar esta vela pagan porque esta no es una crisis más esta no es no es ni el 2001 es peor no es la hiperinflación de Aforsini es peor no es el Rodrigazo es peor es peor es más no digo ni Mene es peor y entonces acá hay que tener cuidado que se defiende y que se ataca porque las complicidades no tienen fin no tienen fin entonces la defensa de la democracia sindical es la idea de un movimiento obrero en ofensiva de trabajadoras y trabajadores en ofensiva estructurado por eso la autonomía la autonomía no es un problema de definición política personal la autonomía es que si esto que ponen el escudo del justicialismo que el que preside que no dejó cagada por hacer el presidente del PJ nacional este nosotros que tenemos que ver con eso que tenemos que ver entonces todo esto lo que yo estoy diciendo a mí me parece que hay que discutirlo con los trabajadores eso es la asamblea eso es la asamblea aparte de las cuestiones inmediatas la cuestión nosotros estamos haciendo una campaña primero para que todo nuestro compañero el once vote primera cuestión pero la segunda cuestión es diciéndole la verdad diciendo la verdad que puede todo esto irse al carajo o sea que puede esto no sabemos cómo termina y que si y que si no estamos estructurados y no se pone la urna por obra y los trabajadores están organizados nosotros decimos el trabajador te pone el trabajador te saca porque muchas veces pasan los que están en la actividad privada lo saben que te compran el delegado te compran entonces los trabajadores que se avivan al toque que está comprado el delegado hay que poner la urna se va se queda se hace el acta se va se pone la convocatoria de nuevo y vamos a elecciones de nuevo esa dinámica esa dinámica que ahora nos agarra en el medio de esta situación es la que hay que profundizar y la movilización y la movilización porque este es el momento este es el momento después va a ser tarde este es el momento acá más allá de cuestiones personales amigos no hay la política en el gobierno no hay amigos no hay amigos no hay amigos entonces no somos nosotros no somos nosotros lo que trajimos la Argentina hasta este lugar los que le hayan prestado atención saben cuando nació la inflación sabe cuando se profundizó la inflación cuando Kicillof dijo la famosa frase emitiendo no hay inflación y así agarró el gobierno Macri con 30% de inflación y como no podía hablar porque había sido socio mandó el gradualismo mandó el gradualismo y endeudó al país de una manera feroz y entonces llegaron estos muchachos y qué hicieron qué hicieron fundieron el país alguien sabe lo dije acá la vez pasada y lo vuelvo a repetir de quién es vaca muerta ¿se acuerdan? que era un convenio entre Cristina y Chevron que era secreto y nadie supo ¿quién se está llevando el petróleo? ¿a quién le dieron el gas? esto los trabajadores cuando le dicen pero con qué plata vamos a aumentar pero con con qué con qué recursos ahora genial la idea de masa es salir a buscar 5 mil millones de dólares por lo menos eso es lo que dice el loco va en deuda y esto porque ninguno de ellos se atrevió a decir la verdad bueno nosotros los dirigentes sindicales ejerciendo la democracia sindical y tratando de ejercer pues lo explicó muy bien Daniel la libertad sindical nosotros lo podemos decir tenemos la libertad de decirlo y organizar a través de eso así que la urna la asamblea son elementos sea cual sea la organización sea territorial sea de la actividad privada o de la actividad que sea la asamblea es fundamental es fundamental y la decisión de los trabajadores en ese marco y por supuesto la movilización porque acá y con esto termino compañera y compañero los que nos trajeron hasta acá tienen que pasar por ventanilla hay que cobrársela hay que cobrársela estamos en presencia el tipo no había asumido ni dijo lo que iba a hacer y salieron a apoyar pero ese es el acatamiento y la entrega más entrega de los trabajadores cuando hace dos meses le dieron el gas a Midlin que es el testaferro de Macri y Lewy entonces nosotros creo que estamos construyendo y vamos a construir seguramente por eso es paso a paso el camino a un paro general y la estructuración de la recuperación del poder de los trabajadores y una perspectiva y una perspectiva que seguramente en caso mío yo no la voy a ver pero trabajamos para eso trabajamos para eso trabajamos para eso acá el plan el plan se va a intentar consolidar a mí me parece que no le va a dar la nasta pero esto es personal no le va a dar la nasta no le va a dar la nasta porque la situación la situación que hoy se está viviendo y que estamos viviendo los argentinos y que están viviendo muchísimas familias revolviendo los tachos de basura eso es imperdonable y eso va a traer consecuencias cuando se pinche el globo este de masa así que ese es el valor que le damos en el Citraica a la democracia sindical creemos que es un método que es insustituible nosotros todavía no lo han logrado hacer desaparecer somos un país que puede tener comisiones internas que puede tener este delegado hay una legislación que ha sido entregada por ejemplo la UOCRA le dice referente el delegado que se supone que es delegado que no lo eligen los trabajadores los tipos van a la obra y le dicen este es el delegado muchacho el referente y lo dejan tipo se sienta ahí no labura y después ya termina haciendo un buche de la empresa porque entraron con cerveza los muchachos ¿qué pasó? me pusieron 5 horas de menos buchonea o lo hacen echar y si el trabajador se enoja le pegan por ejemplo ¿no? esto es moneda corriente por eso nosotros crecemos es así no porque somos demasiado buenos sino que esto son unos terribles hijos de puta esto es así así que ese es el valor que nosotros le damos a la libertad que muy bien lo expresó Daniel y a la democracia sindical y esta es la la perspectiva que nosotros vemos en esta difícil situación en una estrategia de poder con un trabajo cotidiano que tiene que ver con levantar definitivamente la decisión de los trabajadores la decisión de los trabajadores te guste o no te guste esto es así te guste o no te guste la decisión de los trabajadores es la bandera máxima gracias bueno siendo las 19.30 no quiero olvidarme agradecer también fue tras citraí cuetel gastronómicos pueblos originarios gracias compañeros y compañeras por acompañar sabeto gonzález miriam leonor cruz meguira joana jiménez silvia meinar y seguramente alguien me olvide pedir disculpas pero leonor la dije leonor cruz 19.30 se pautó un horario hasta las 8 la idea es intentar conversar pero nos quedan dos palabras como muy bien prestó atención Ale que son las de apertura como dice Ricardo voy a tratar de empezar a abrir el diálogo a diferencia de lo que tenía planificado voy a empezar a improvisar un poco pero espero que salga bien Ricardo decía se habla del grito de Bursaco como una cosa unificada y nosotros prestamos atención cuando empezamos a estudiar con Mati los documentos y nuestra historia un poco y también a volver a pensar y leer la declaración que son cuatro estos que estaban expresando los compañeros y compañeras y que no alcanza este tiempo hay que seguir pensándolos pero siempre se habla mucho de autonomía y se habla mucho de libertad y democracia sindical y apertura a otras organizaciones y ética gremial se nos quedan como perdidos por algo será por algo no están tan presentes y para reivindicar mi comienzo quiero decir que la juventud de una generación no es una cuestión etaria la juventud de una generación tiene que ver con cómo sostienen las reivindicaciones los sueños y los ideales y en eso somos un conjunto siguen siendo jóvenes en nosotros los miro porque les dije que eran históricos entonces me siento por culpa entonces la juventud no es una cuestión etaria es una cuestión de las banderas que sostenemos ahora bien nosotros con Mati desde el instituto pensamos estos espacios compas porque todos lo repetimos todas las repetimos que la sociedad ha crecido en este último tiempo que se han incorporado nuevas organizaciones Dani hizo su lista y desde la FENAT Leonor ahora seguramente si da una intervención contará cómo hemos crecido Escobar desde las organizaciones pero crecimiento cuantitativo no es cualitativo ¿no? hemos tenido un esfuerzo colosal por recuperar una organización después de dos fracturas y eso en la formación política en nuestros cuadros se nota lo notamos todos y todas y por eso nosotros pensamos la importancia de estos espacios en donde puede haber un trasvasamiento de las palabras que son los principios fundantes de la organización y para que lo nuevo no nazca viejo nos surge acercar en estas discusiones políticas y no regalarle la formación política de nuestros cuadros al régimen ¿no? eso para nosotros es fundamental y rápidamente para empezar a abrir porque justamente las palabras que quedan son apertura y ética gremial el tercer grito dice apertura a otras organizaciones sociales que expresen las múltiples demandas de los sectores populares y que reflejen en ese momento la realidad de 5 millones de argentinos argentinas con problemas de empleo estamos hablando del año 1992 viajamos con el DeLorean 30 años atrás 5 millones de desocupados y cuando hacíamos la entrevista para hacer el libro nosotros yo me acuerdo perfecto que Ricardo dice ¿qué le íbamos a decir a los compañeros? vayan y cuando consigan trabajo vuelvan que los vamos a poder organizar no había que pensar otra cosa ¿no? algo que hoy para nosotros y nosotras es absolutamente naturalizado lamentablemente en ese momento yo siempre cada vez que pienso en esa entrevista con Ricardo y con Cachorro hay un video de los zapatistas donde el subcomandante Marcos dice los zapatistas son capaces de abrir un umbral hacia el futuro y creo que la CTA en ese momento en ese contexto histórico también fue capaz y sigue siendo capaz de abrir o sea pensar hoy las preguntas del pasado pero seguir abriendo y en ese momento fue crucial en un momento lo han dicho mucho mejor que yo en donde la ruptura de la matriz de industrialización cambiaba la estructura económica y social y en donde había que dar nuevas respuestas y en esto de la apertura tal vez Leonor si después seguramente lo quiera profundizar en 1994 la CTA decía la fábrica está en el barrio la organización de los trabajadores y trabajadoras está en el territorio y hoy también lo dice casi todo el mundo pero primero lo dijeron los compañeros y las compañeras de esta organización entonces hay cuestiones concretas alrededor de la apertura que tiene que ver con esas dos cosas con la participación orgánica de otras organizaciones no solo sindicatos formales abrir y parir una central de trabajadores y trabajadoras que involucre pueblos originarios organizaciones territoriales desocupados y desocupados fue una novedad una novedad que no hubiésemos querido ¿no? hubiésemos querido que todos sigamos viviendo el trabajo digno y el salario que todos merecemos pero bueno la participación orgánica de otras organizaciones hoy esa realidad un poco es posible un poco no voy a ser tan soberbios es porque la CTA fue capaz de parir eso en ese momento pensar una ellos también dicen ellos digo porque lo lo sintetizaron en esa entrevista una unidad de nuevo tipo una unidad de la clase trabajadora de nuevo tipo ¿no? es un nuevo concepto una forma de practicar sentir y pensar la militancia insisto hoy nos parece natural pero fue de una novedad y algo que tampoco se habla mucho que es el voto y la afiliación directa de los compañeros y compañeras ¿no? hay mucho mucho énfasis sobre la autonomía y la libertad pero escucha si podemos seguir hablando y obviamente esos espacios se van a seguir abriendo y así lo pretendemos ¿de qué implica? crear una nueva institución una nueva central en donde el voto y la afiliación directa no ya necesariamente tenés que estar con un trabajo formal o afiliar a un sindicato para poder ser parte de una organización de central de trabajadores y trabajadoras eso compás es un montón ¿no? es una innovación impresionante 1992-94 lo del territorio ¿no? el sindicato está en el barrio nosotros decimos con Mati cuando damos las charlas que eso implica un descentramiento ¿no? como un juego con esa palabra la central se descentró de un mirarse hacia adentro como trabajadores y trabajadoras formales nada más y en esto también rematamos ATE CETERA la federación judicial me quiero olvidar pero digo trabajadores formales fueron capaces trabajadores de descentrarse de sí mismo para pensar que el problema del desempleo era de todos y de todas obreros navales cuando hago la IAPM cuando hago la lista hago macana bueno pero la idea era la descentralización en ese juego de palabras ¿no? y no solo eso sino pensar y esto me parece hermoso si lo quieren compartir después los históricos y históricas que están acá que vinculaciones y que alianzas estratégicas fueron necesarias durante todo este tiempo para sostener esta estrategia porque no se hace solo o sola y ahí es donde la unidad como concepto de nuevo tipo nos parece a nosotros cuando también lo hablamos con las juventudes es está lindo decirlo pero que difícil es hacerlo ¿no? lo decimos en el título pero pucha que trae un montón de problemas y ha traído de hecho un montón de situaciones complejas como las fracturas y hacia acá voy mis últimos cinco minutos para abrir sobre la ética Ale Ale hoy hablaste de eso y me diste el pie y creo que nos debemos en la declaración de Bursaco el cuarto grito dice revalorización de la ética gremial atacando la corrupción y el pseudo pragmatismo con el que las dirigencias caducas terminan legitimando el ajuste y si uno lee el documento una lee el documento claramente hay una postura sobre el viejo modelo sindical colaboracionista con el programa del menemismo ¿no? y todas las situaciones de corrupción que muchos compañeros y compañeras van a contar mejor que yo y hay un fuerte énfasis en esa corrupción y en ese pseudo pragmatismo como bien dice acá y claramente ese podría hacer el tinte en ese contexto y tal vez Ricardo que estuvo presente nos puede contar un poco más pero ahí nosotras digo nosotras y nosotros queríamos agregar algunas cosas para pensar hoy porque los 30 años que pasaron pasaron por los documentos pasaron por la historia pasaron por pasaron por nuestros cuerpos también y por nuestras nuevas realidades hoy no alcanza para nosotros y nosotros hablar solo de la ética restringido a los gremiales para nosotros y nosotras o al menos así lo venimos charlando la ética tiene que ver con nuestra condición de militante ¿no? en esta sociedad 30 años después si estuviera Omar que era el que en realidad le tocaba hablar de ética gremial yo creo por lo que lo he escuchado mucho tiempo que él tal vez seguramente hablaría de humanizar las relaciones políticas de humanizar la política de humanizar nuestra militancia y en ese sentido vengo transitando distintos espacios de formación de ATE y la CTA en todo el país hace dos o tres años y en ese con ese respaldo un poco me permito algunas advertencias y algunas situaciones de sugerencia para que podamos pensar la ética ¿no? como militantes de nuestra organización la urgencia la demanda el tiempo que el sistema y el régimen impone sobre nuestra militancia hoy en día es devastador y ese tiempo que es como un tic tac tic tac tic tac tic tac no nos deja estos espacios no nos permite muchas veces estos espacios de reflexión sobre nuestras acciones hablamos de crear nuevas instituciones nuevas relaciones y para eso hace falta tiempo para conversar compañeras y compañeros sobre las palabras que decimos que sostenemos ¿no? estas cuatro palabras que si fueran una mesa si nos falta una algo estaría fallando ¿no? y pensar hace cuando la escuchaba Alejandra también pensaba cómo las palabras necesitan volver a ser disputadas y esto lo decimos todo el tiempo pero yo pensaba ¿qué anacrónico habrá quedado ir en contra de la privatización cuando toda la sociedad decía y hegemónicamente decía que la privatización era el futuro y era lo correcto me imagino a la militancia de ese momento el anacronismo tal vez le decía que querían volver para atrás pero en realidad estaban discutiendo el futuro ¿no? la CTA discute yo estoy convencida de que la CTA discute el futuro ojalá fueran a sus términos pero estamos siempre avanzando en ese sentido ¿no? y para jugar un poco con las dos palabras de apertura y ética yo creo que nosotros necesitamos aperturas éticas y éticas de apertura en nuestra organización para seguir avanzando en esta línea y acá voy a hacer uso de Silvia Plexmar una psicóloga argentina una pensadora nuestra y ella dice que la ética que no es lo mismo que la moral porque la moral es la legislación temporal de la sociedad burguesa la ética es el principio del semejante la miro a Joana porque tiene que ver con la charla que teníamos hoy a la tarde ¿cómo pensamos en nuestra construcción cotidiana de nuestras organizaciones al semejante al sujeto a la sujeta y a las otras organizaciones? hay tenemos una responsabilidad ética los dirigentes y las dirigentes las militantes de esta organización que está en sus genes porque si está en la declaración está en nuestros genes y creemos que tenemos que seguir abriéndolos porque yo decía que crecimos cuantitativamente pero necesitamos un crecimiento cualitativo y yo que vengo del palo de la pedagogía uno aprende uno aprende si tiene confianza en el otro uno aprende si la maestra te dice dos más dos es cuatro lo haces y lo crees lo sostenes porque la maestra lo dice y crees y hay un pacto de creencia ¿no? en esa relación y entre los militantes también nos debemos ese pacto de creencia el sentido de que estemos acá mientras Sergio Massa está dando las nuevas medidas quiere decir que hay un pacto de creencia implícito en nuestras prácticas y hacia esta central ¿no? se consolida y se crece en base a esa responsabilidad mutua entonces para ir cerrando esa revalorización de la ética gremial yo decía necesita apertura y nuestras aperturas necesitan de nuevas éticas espacios libres de violencia hacia todas las personas e identidades de valorización de lo humano en un mundo donde el individualismo y la depredación claramente es la marca de época y yo personalmente y creo que muchas de nosotras y muchos de nosotros militamos en esta organización no porque ya lo haya conseguido sino porque caminamos hacia esa sociedad porque si hablamos de transformación de anticapitalismo de los estragos del patriarcado del racismo tenemos que hacernos cargo de esa ética de esa responsabilidad por el otro por la otra por los otros por las otras que nos cabe como dirigentes y como militantes de esta organización entonces como no hacemos política para el presente ni formación política para el presente sino para el futuro dentro de esta organización creo que deberíamos sumar algunos gritos a los que ya tenemos y ir esbozándolos así que apertura hacia otras organizaciones y ética son los dos gritos no tan mencionados que queríamos hoy traer y sumar ahora tenemos un tiempo espero que el Zoom esté bancando y el que quien quiera participar desde acá por favor que venga al micrófono así el Zoom puede escuchar muchas gracias juro que voy a organizar dentro de 30 años una mesa y la voy a presentar como la histórica dirigente un saludo le voy a instruir esta que el diccionado el 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 impenetrable producto de que durante muchísimos años la palabra libertad sindical era enemiga del movimiento obrero es decir el grito de Bursaco que para mí es uno solo porque tiene un valor simbólico fenomenal está a la altura del programa de Huerta Grande como somos nosotros no nos damos cuenta es decir es el valor simbólico de adoptar un sistema que era considerado para la mayoría enemigo de la crisis porque la única denuncia de libertad sindical que se hizo lo hizo la patronal no había denuncias no había voz libertad sindical en los tribunales no existía es decir creo que tenemos que comunicarnos mucho más entre nosotros porque se hicieron muchísimas cosas entre ellos hay una cátedra en la facultad de derechos que Jorge Pastorino yo Pastorini yo y muchos otros formamos parte donde por primera vez hubo una cátedra de libertad sindical impulsada por la central todos esos factores han generado inclusive con lo que se ha hablado acá y se ha detallado la primera etapa de la libertad sindical con la presencia de los sindicatos privados específicamente el citraic empieza una nueva etapa de concreción real de esos principios que dieron origen en el grito de bursal y la concreción es que todos estos grupos que se han acercado de la actividad privada tengan un envase en donde puedan organizarse de acuerdo a la actividad que efectúan al lugar que pertenece al territorio o como muy bien dijo Daniel como ellos crean conveniente entonces cuál es el rol de esta nueva conducción que seguramente asumirá con posterioridad la selección es la organización y plasmar lo que fue motivo de una larga lucha porque hoy el valor libertad sindical está incrustado en la justicia en la voz la propia dirigencia de CGT habla de libertad sindical lo que falta es la concreción de la libertad sindical y la concreción de la libertad sindical pobre es responsabilidad de la nueva conducción esa nueva conducción que asume después de un proceso larguísimo en donde las crisis que obtuvo que tuvo la CTA tuvieron que ver con esa perseverancia de insistir en los principios del grito de Brusato entonces el uso de la palabra es emoción es orgullo pertenencia y posibilidad de que en este tiempo seguir colaborando desde el observatorio desde la asesoría jurídica con este gran proyecto que seguramente y estoy totalmente de acuerdo con Víctor ocupará un rol importantísima en la nueva historia gracias 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 si alguien más acá quiere tomar la palabra mientras tanto gracias a los comentarios Olivia acércate ya es tu casa no no gracias a los comentarios de las compañeras que están en el chat buenas tardes a todos y todas además de voy a entrar en el debate de la libertad y la democracia pero si quiero sumar a la ética la inclusión de los que no tenemos la posibilidad de tener organizaciones gremiales que nos contengan pero que nos consideramos parte de la clase trabajadora como somos nosotros los jubilados y las jubiladas desde el principio de nuestra central acogió a nuestro sector y fue para nuestro sector una herramienta de lucha en los años 90 cuando luchamos contra la privatización del sistema y logramos por ejemplo el no paso de las AFJP eso es un hito que la central fue protagonista fundamental junto con las organizaciones sindicales para que las AFJP se cayeran y pudiéramos volver al sistema previsional público y de reparto que hoy tenemos vapuleado y también poner como dato que ese sistema hoy por hoy está en grave riesgo junto con otros pero que fue principal y primer sistema en quebrar en la época del macrismo todavía las leyes que el macrismo generó están funcionando como si no hubieran caído y nuestra lucha no ha sido y quiero sumar una palabra más que tiene que ver con la empatía la empatía por los sectores que estando dentro de la central o fuera de la central organizados y reconociéndonos como trabajadores aún no hemos logrado que los trabajadores organizados o no organizados se hagan cargo de que inevitablemente todos y esperamos que todos vamos a llegar a ser viejos y la vejez no deja afuera la condición de trabajador entonces esa empatía que necesitamos que necesitamos que ocurra que necesitamos que todas las organizaciones que nuestras organizaciones y el conjunto de la clase tomen es para defender lo que viene es para defender a los jóvenes es para defender a los que hoy están en actividad a las que hoy están en actividad como eso podría plantear la situación de la niñez de la discapacidad y diversos trabajadores y trabajadoras que no están incluidos dentro de los sindicatos pero que sí tenemos la herramienta fundamental que es nuestra central podría hablar del espacio de mujeres que somos las principales golpeadas que fuimos las principales golpeadas durante la pandemia y las principales sostenedoras tanto en el territorio como en las organizaciones sindicales y las viejas mujeres que sostuvieron en su casa cuando no ingresaba un peso y con la magra jubilación sostuvieron el morfi de la mayoría de la familia esta palabra empatía y pronunciarnos fuertemente en contra del edadismo porque somos capaces de ser protagonistas siempre hasta el último día de nuestra vida de las decisiones políticas en cualquier ámbito institucional sindical y social en cualquier ámbito que nos lo propongamos y podemos aportar con experiencia sabiduría mucha más la que nos puede proveer los pueblos originarios de las decisiones políticas del conjunto de la clase quería decir esto porque me parece que es fundamental incluir la empatía muchas gracias gracias y por último por la hora Rebeca Encina que están si digo bien el apellido porque me lo están pasando Rebeca pediste la palabra sí buenas tardes ¿me escuchan bien? ¿me están escuchando bien ahí? ¿me escuchan bien ahí? bueno ok bueno buenas tardes desde acá desde Puerto Madryn un saludo compañeras compañeres compañeros bueno me sentí sumamente identificada con toda esta charla formamos el sindicato de inquilinos inquilinas inquilines trabajadores del Chubut y lo formamos como sindicato cuando todo el mundo en contra nos decía que armemos una organización civil ¿no? así que esta reunión nos da fuerza nos da esperanza gracias al compañero de Citadel que cinco años luchando yo llevo dos todavía y no lo logramos formalizar estamos en etapa de formación pero es tan grande la lucha y otro tema sumamente acogedor y formadora esta esta reunión ¿no? y sobre todo el tema de yo creo que mientras uno yo soy una mujer grande tengo 52 años ¿no? mientras milito yo mantengo mi adolescencia es impresionante eso mientras uno está en el territorio no envejece yo creo que es una experiencia así que compañeros compañeres este agradecida un gran abrazo y un gran abrazo muchas gracias Rebeca acá tuvimos que hacer un esfuerzo tecnológico para poder escuchar pero te pudimos escuchar muchísimas gracias como dos compañeras han pedido la palabra vamos a sostener estos minutos para escuchar a Leonor y a Ivana gracias Leonor buenas noches compañeras compañeros bueno quería como retomar algunas cuestiones que se fueron planteando sobre las nuevas organizaciones y la ética ¿no? y recordando la historia de nuestra central digo son valores para nosotras fundantes pero también valores que llevamos cada día en la militancia cuando hablamos de ética y tener esos valores vivos creo que para nosotras fue totalmente y nosotros totalmente demostrado cuando dos amanecidos quisieron olvidarse de lo que era nuestra central y de los valores de nuestra central y la ética fue lo que nos llevó a decidir y fue esta conducción la que nos llevó a decidir que no teníamos que estar en ese lugar sino que teníamos que volver a retomar las banderas de nuestra central y por eso hoy estamos acá porque es esa ética y ese valor Ricardo siempre dice está en nuestra ADN y sí está en nuestra ADN y estas nuevas organizaciones de territorio no son tan nuevas porque si hay algo que ha tenido de maravilloso nuestra central cuando ha nacido que ha nacido con nuestros pibes y nuestras pibas adentro es la única central dice Omar yo todavía no lo estudié tanto por lo menos latinoamericanamente que tiene y alberga a nuestros pibes y a nuestras pibas como bandera y construye con ellos como sujeto político a la par y eso es ético y en esa ética digo nuestra central junto junto al movimiento chico del pueblo en las peores de las crisis en nuestro país salimos a gritar que el hambre se imprime y eso es humanizarnos porque claro que sí que la política nos deshumaniza cuando perdemos el valor y la ética cuando perdemos el rumbo y la mirada cuando dejamos de creer en aquello que estamos totalmente convencidos y convencidas y si hay que ponerle y si disputamos todo el tiempo ese sentido eso coincido totalmente con Ana hoy disputamos hasta el simple sentido de que nos quieren hacer creer que los trabajadores y las trabajadoras somos privilegiados porque tenemos trabajo y nos ponen en la vereda enfrente de las compañeras y compañeros que en los territorios todos los días están sosteniendo la vida y de esta central lo decimos y de esta final lo reafirmamos el trabajo es un derecho jamás un privilegio y por eso nosotros y nosotras decimos en nuestros barrios en nuestros gremios en nuestros fiscatos y en las diferentes maneras que tenemos de organizarnos que el trabajo o será transformador o no será eso creo que es lo que nuestra central tiene como bandera y es lo que nos diferencia pueden mucho hablar de todo lo demás digo la libertad sindical la democracia sindical la organización popular se construye en las asambleas a la par del compañero y la compañera a la par y en el debate constante y es verdad que esa formación siempre que tiene que estar presente y ese debate siempre tiene que estar presente porque nos enriquecemos cuando escuchamos al otro y a la otra porque es ahí donde nosotras aprendemos y sí que lo sabe el feminismo y sí que lo sabemos las compañeras nuestro compañero Omar dice que no hay acto más revolucionario y más pedagógico que el abrazo y nosotras vaya que lo sabemos en nuestros barrios y vaya que lo sabemos en esta central y hemos construido en esta central desde ahí con todos los errores y seguramente nos falta un montón pero hemos construido desde ahí y eso es ético hay que darle un nuevo sentido sobre un capitalismo cada vez más feroz y más terrible y nosotros venimos a decir desde los territorios desde nuestra FENAP desde nuestra central que a eso le respondemos con vida nuestra militancia es vida en las calles estamos con esa alegría y creo que eso tiene que ver con la ética cuando nosotros decimos militamos desde la alegría es ético no desde el bajón desde lo que nos falta ya lo sabemos sino de la alegría y la convicción de saber que va a llegar un momento en que este país va a ser para todas y para todos con nuestros pibes y con nuestras pibas a la parte entonces digo me parece que eso es fundante en nuestra central y eso es lo que vamos a seguir llevando en este nuevo 11 de agosto y eso es lo que vamos a seguir valorizando en este 11 de agosto nuestra central tiene un camino hecho nuestra central tiene aprendido y cada una de nosotras ha aprendido un camino y tiene que ver con estos valores tiene que ver con ser humano tiene que ver con reconocernos tiene que ver con mirarnos a la cara tiene que ver con el mate de por medio no podemos construir nuestra central no podemos construir nuestro territorio y no podemos construir nuestra militancia si no nos reconocemos el compañero y la compañera como un igual y si hay algo que agregar a todo esto es que venimos a esta central a ponerle feminismo y no cualquier feminismo un feminismo político y estratégico al servicio de nuestro pueblo para nosotras cuando nosotras decimos dentro de nuestra central que será con nosotras y nosotros eso no será es esta la discusión que damos damos la discusión de país la discusión que nuestra central dio desde el primer día que nació ese país que nos contenga a todas y a todos ese país donde no haya ni un solo pibe sin comer esa es nuestra central nuestra canción lo dice es fundante para nosotros entonces me parece que nuestra ética tiene que ver con estos valores que no nos olvidamos que seguramente a veces algunos quieren hacernos olvidar pero que las banderas siempre fueron nuestras y las tomamos y estamos acá así que muchas gracias compañeras agarraron Ivana Miriam y cerramos después de Miriam compañeras compañeros buenas noches a todos y a todas y bueno venía pensando en lo que escuchaba en las intervenciones los compañeros en la historia que tiene nuestra central en la rica historia que tiene en la construcción de ese pensamiento a futuro como bien decía Ana pero también pensando en que cada uno de los militantes que componen esta central también marca la diferencia en la acción misma en los sindicatos en los territorios creo que está en nuestro ADN esa diferencia del cómo lo hacemos de cómo construimos el poder en los territorios en los sectores de trabajo así que me parece que eso es un valor agregado que tenemos quienes componemos esta central y que digo que tiene que ser el valor más preciado el que tenemos que resguardar y que cuidar en este contexto complejo porque también sabiendo que hay un escenario político muy complejo donde los compañeros y las compañeras las estamos pasando todo mal donde hay un gobierno en el cual muchos apostamos digo y fuimos parte de la construcción de ese frente convencidos de que el enemigo es el matrismo con digo todo lo la derecha como viene cerrando pero también entendiendo que los procesos de construcción de gobierno y de toma de definición digo nosotros tenemos que definir y tenemos un rol también fundamental como organización cómo vamos a caminar este tiempo tan complejo y me parece que eso significa entrar en un profundo debate de hacia dónde esta central va a caminar me parece que estamos en inmejorables condiciones de la construcción con otros y muchas veces también pensando que no vamos a conducir los procesos de la central pero que sí vamos a aportar ese proceso este valor como decía el de que hacemos las cosas diferentes y eso se marca en los territorios la verdad que a mí me preocupa mucho lo que pueda llegar a pasar en el 2023 porque más allá digo de las discusiones para dentro de nuestra organización de cómo nos organizamos pero sí me parece que estamos corriendo un riesgo donde me parece que si gana la derecha o ya lo vivimos lo que es el matrismo vamos a estar muy complicados y sobre todo nuestra libertad sindical se va a ver coartada y me parece que eso es lo que nos tiene en este tiempo motivar es lo que nos tiene que tratar de hacer los esfuerzos para juntarnos con otros que tienen otro modelo digo que pero marcando siempre la diferencia en ese modo de construcción porque los compañeros que están en el territorio saben distinguir los modelos saben están politizados pertenecen muchas organizaciones sindicales y nos están mirando todo el tiempo cómo construimos entonces tenemos una doble responsabilidad de ser quien lo que decimos hacerlo que me parece que bueno que es la discusión para dentro de la central pero bueno quería aportar eso nada más pensemos que somos parte de un proceso político complejo y que esta central tiene la responsabilidad de aportar a este proceso para que no vuelva más que el material me parece que es por ahí gracias rapidito bueno y cierro no yo quería celebrar primero el encuentro quería celebrar saludar a los compañeros que están todavía en el zoom con esta atención más allá de lo que está sucediendo en este contexto político en el país pero creo que revitalizar nuestras fuerzas también es ético ¿no? si estamos hablando de los éticos yo justo cuando estábamos con los compañeros digo bueno tenemos que repensarnos todos porque si hay algo que falta también es el modo de aportar de los pueblos originarios nosotros no existe en ningún idioma la palabra ética en nuestros idiomas no existe la palabra ética sino que es de la práctica es la acción son los valores ¿no? bueno deberíamos empezar también a hacer ese círculo de la palabra de los pueblos y esta central es una de las pocas que le ha dado apertura real a los pueblos pero que nos falta un montón porque no están visibilizados en nuestro cotidiano los pueblos no están visibilizados en los feminismos nuestras hermanas no están visibilizadas en esta central todavía pero no quiere decir que no existan están en los territorios pero la palabra y el aporte de ellas todavía no está entonces todo lo que falta todo lo que nos tenemos que crecer venimos sosteniendo esta central venimos fuimos parte de los pueblos del embate que sufrió esta central y decidimos todavía estar acá porque también peleamos con la autonomía de los pueblos los pueblos en el convenio 169 hablan de la autonomía de los pueblos originarios de la autodeterminación de los pueblos o sea a esta central nos parecemos más que a otras entonces bueno nos decidimos de estar acá y con celebrar la participación de los cargos que muchos de los hermanos van a ocupar en esta lista bueno no pudimos celebrar visibilizar pero todavía tenemos tiempo hasta el 11 para visibilizar todos los que van a ocupar cargos hacer esta reunión y que sean animados y eso es un montón no sean animados porque solamente quieren ocupar esto fue una construcción en el medio de las debilidades que tuvimos como central pero esa construcción territorial fue lo que le permitió en este tiempo volver a ser digamos ocupar y decir bueno se nos viene lo peor pero vamos a estar al frente y eso es lo mejor que tenemos como central y que como decíamos con esas compañeras cada uno aporta desde donde viene ¿no? es lo individual yo cuando entré a la central tuve que aprender que era un sindicato no sabía lo que era un sindicato tuve que aprender qué son los derechos de los trabajadores qué es la clase trabajadora me identificaba como muchos de mis hermanos solamente desde la lucha de los pueblos no quiere decir que los pueblos originarios no sean trabajadores porque ahora han adoptado la concepción de trabajadores y tenemos un sindicato muchos incluso dentro de ATE hay educadores de pueblos originarios en Chaco bueno que se dicen trabajadores más allá de su identidad así que bueno tenemos mucho para trabajar y celebro este cuento bueno último desde la Unión Obrera de los Trabajadores del Petróleo Dani del Gas dan su presencia saludamos muchas gracias compañeros compañeras bueno de parte nuestra creo que cuando pensamos estas actividades con Matías ya está a la vista la necesidad que tenemos que tenemos todos y todas de conversar estas cosas hay una una última frase que voy a decir compañeros compañeras cambiemos intentemos cambiarle la tonalidad a la urgencia nos merecemos nos merecemos porque es verdad como dice la compañera me siento rejuvenecemos cuando hacemos política cuando militamos juntos y juntas entonces todos queremos ser muy jóvenes entonces cambiarle la tonalidad a la urgencia que el sistema impone es una creo yo tal vez acciones militantes más urgente poder escuchar a Leo poder escuchar a Dani poder escuchar a Ricardo poder escuchar a Joana seguramente las próximas los comprometemos las comprometemos seguiremos haciendo estas charlas iremos cambiando a quienes iremos convocando prepárense tomen lápiz cuaderno y empiecen porque creo que la idea Mati si no me equivoco es que escuchar a nuestros dirigentes y a Matías Feito también compañero del instituto y con quien estamos pensando en la formación política tenemos como dirigentes todos y todas la responsabilidad de sostener este espacio no es solo del área de formaciones del área de género de la secretaría general adjunta de la gremial de organización administrativa y todas las secretarías de fuentes y todas las que se quieran sumar tenemos la responsabilidad de la formación política de nuestros cuadros para seguir siendo jóvenes compañeras así que gracias gracias y nos vemos en un mes seguramente gracias gracias